En Veracruz, debido a las lluvias causadas por la depresión tropical 11E, se desbordaron los arroyos Hueyapan y San Jagrande. Además, en Santiago Tuxtla se reportaron 11 poblaciones incobricadas, un derrumbe sobre la carretera 180 y el desbordamiento del arroyo Hueyapan. Desafortunadamente, una pequeña de cuatro años de edad falleció sepultada por el deslave de un cerro en el ejido Constituyentes en las Chuapas, al sur del estado. La depresión tropical 11E continúa con un muy lento desplazamiento de apenas 4 kilómetros por hora hacia el noreste de las costas de Oaxaca. Su circulación en interacción con otros sistemas meteorológicos ocasionan lluvias muy fuertes a extraordinarias en el oriente, sur y sureste del país, así como vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas. Se prevé que se intensifique a tormenta tropical, dejando lluvias extraordinarias en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.